Bueno, mirá, el instrumento es lo que hay, tenés esto ahí, te llega, y hasta ahí llega, porque el instrumento no está bien, no está pleno, hay que restaurarlo, hay que arreglarlo, pierde aire, está pintado y blanqueado, pero no es cromado, ni lo que tiene que hacerse correctamente, acá la campana es plateada, así que es lo que hay, pero por 200 mil pesos está bien, como para arrancar puede servir. Y pues ya.